¡Suscríbete al canal! ¡Atrapados! Estamos en el peor mapa de Fornite, el que da más miedo No vamos a poder pasarlo Se supone que estamos en el mapa De Halloween nuevo Que más miedo Da hasta el momento Es que, suscriptores, si tenéis mucho miedo Yo diría que os cerréis los Advertencia, eso Advertencia, si os da mucho miedo Si os da mucho miedo A Springtrap A Hoogie A Hoogie Ghostface Y la niña del pozo Hoy vamos a jugar el de Springtrap y Hoogie Boogie Y si le dais mucho apoyo Mañana mismo grabaremos A estos A la llorona esta Si os gusta Si os gusta Y hay apoyo, siguientes episodios Pero vamos a empezar por este tío de aquí Que es el que más miedo da Se supone Five Nights at Freddy's Y su... Como se dice No se que... Los sustos Eso, los sustos I scream Eso Los... Screams 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 Bueno pues eso Vamos, el salto, el susto Se supone que es de los peores Vale Eso Jumpscare Es verdad Jumpscare Exactamente Así que bueno Cuando queráis empezamos Madre mía, estoy... No se si hacerlo eh Suscriptores Yo tengo mucho miedo Podéis denunciar a este chico Claro Me da miedo Me da miedo Bueno, por si acaso Por si acaso Por si os asustáis Una cosa os voy a decir Hemos venido aquí Porque Blandiflus ha empeñado Yo dije no, 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 no No, yo también me he empeñado eh Javi, no pasa nada Pero quien quería... Quien tenía interés en venir a ser Blandiflus Bueno pues ahora entras tu chaval Venga Voy ya primero Venga vamos Venga Ya empezamos tío Acaba de empezar Vale A ver A ver Vale, vamos pa'lante eh Vale, hay que tener mucho cuidado Cuidado que hay Jumps Aquí hay una caldaza Vale, son como... Premios Vale Silinterna, silinterna Así mismo da más miedo No, que si no no se ve Lo tienes que hacer hombre A ver, a ver Vale Aquí Recoger tarjeta de acceso Vale, es para aquí, para aquí ¡Haz eso la tortilla! Tortilla Vale, suscriptores Puede ser que se venga el primer screenshot Jumpscore ¡Que suena! Cuidado Suscriptores, tened al ojo Madre mía Voy yo primero Voy yo primero A ver Voy yo primero Un segundo A ver, yo no se lo chillá cuando... No, último no A ver, espérate, esperao, esperao Yo no se lo chillá cuando me asusto Pero si hago un pequeño salto Yo si salto Yo si grito Hombre, va Yo no grito Creo ¡Aaah! Aquí hay un generador Un generador A ver si se puede hacer Vale, no ¿Dónde vamos? Derecha que suena murciélos O izquierda que no suena nada Una galagaza Una puerta Habrá que ver ahí, ¿no? Bicho, estás ahí ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Esto qué es? ¡Qué asco, tío! ¡Eh! ¡No me funciona! No me digas eso ¿Ha salido un scale jump de esos? Sí No ¡Ha salido uno! No, 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 no No ha salido No ha salido solo a mí A ver a mí, a ver ¿Eso sale? ¡Le eché caca! No, es que estaba enfrente él Y lo ha salido primero A ver A ver si vuelvo me saldrá Yo he visto como caminaba y todo Vuelve, vuelve Yo lo he visto, yo lo he visto No, no, no BrandiFlux, ve tú No creo que salga ¡Ay! Sí, 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 Javi, Javi ¿Ves? A ver ¡Aaah! A ver No, no, no Ven, ven, ven No, tienes que esperar Hay tiempo, creo Ven, ven, ven Javi, ven Estate para atrás, Javi Ven para acá otra vez Y ahora vas otra vez corriendo Pero ven para acá, sal de ahí No puedo correr, eh Corre, ¿ves? Ahora Voy A ver Te vas a hacer caca, eh, Javi Ya no sale ¡Le tiene miedo! A Javi Echaos para atrás, venga Vamos hasta aquí Bueno, no voy a estar aquí todo el rato Ya me, ya me saldrá Otra vez ¿Otra vez ha salido Javi Cruz? ¿Otra vez ha salido Javi Cruz? No pasa nada, no pasa nada Ve tu primera hora, Javi Para que te salga a ti ¡Sí, un mojón! ¡No, no, no, no! ¡No me digues! Venga, oye Hola Eh, hay que escalar por aquí ¡Aquí! Vale Vamos Javi, vete primero Ahí, ahí, ahí ¡Ah! 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 Y me he hecho caca ¿Qué es esto? ¿Da miedo, Augustín? ¿Te da miedo? Del 1 al 10 Me ha dado un 5, la verdad A mí un 3 ¡Ah! Mira, es por ahí, es por aquí Lo veo ¿Dónde? Aquí ¿Dónde vais? ¡Ah! Jajaja ¡Uh! Ahí hay un screenshot Screamjumper ¡Uh! ¿Lo has visto? ¡Sí! Lo he visto, pero no me ha agarrado No te ha agarrado ¡Pero plano, eh! Jajaja A ver Aquí hay una palanca del Minecraft Dale Eso te lleva directamente a un Winston Aquí, aquí, aquí No, no, no ¿Estáis viendo la cinemática? No Pues se ha abierto la codilla Vale, vale, vale Se ha abierto, se ha abierto Oye, el otro día tuve un sueño con una cosa muy parecida a esta Que era un caimán gigante ¡No tengo cabeza! ¡Vamos! ¡Que nos ahogamos! ¡Ay, que sí que nos ahogamos! No, no tenemos vida, eh ¡Que sí! No ¡Pull bar up! ¡Pull bar up! ¿Vale? ¡Vamos! No tenemos vida, la verdad Ahora, ahora No, si tenemos, eh Si, si tenemos Ahí, ahí, tú primero, tú primero, Javi No, no, la calabaza, la calabaza Venga, Javi, venga, va Jumpscare Voy Enter Verás No hay jumpscare No hay jumpscare No hay jumpscare ¿Qué es esto? ¡La fábrica de los ositos gominola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Cómo que julbubi? ¿Cómo que julbubi? Creo que vamos a tener que ir por alcantarillas De esa Por aquí a lo mejor, yo creo, eh Rejillas, sí Rejillas ¡Aquí, aquí hay rejillas! Conductos No Pero Javi, ahí no Oye, lo de que no se puede correr ¡Ay, dentro, Javi, entra! ¡Entra! ¿Dónde, aquí? ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo, abajo! ¡Jajaja! Un botón este abajo ¡Aquí, mira, entra! ¡Aquí, entra! ¡Tú vas, Javi! ¡¿Pero qué vais a hacer?! ¡Que le doy yo todos los botones! ¡Claro! ¡Porque salen cinemáticas! Sí, cinemáticas Tú lo que quieres es que grites, chaval Pues luego... ¡Cinemáticas! Ya le he dado, ya le he dado Se ha abierto esto Lo he visto No me va a salir un susto ahora ¡Javi, tú primero! ¡Tú primero, Javi! ¡Que te salga a ti! ¡Ay, yo lo voy al fondo! ¡No, no, yo no entro! ¡Esto me da miedo! ¡A la derecha! ¡Es verdad! ¡A la derecha y al fondo! ¡Es verdad! ¡Míralo! ¡Hay dos! ¡Ese es el atrás, ese es el atrás El que se mueve, creo O delante, no sé ¡Javi! ¡Que no! ¡Que no! ¡Ya se ha cerrado! ¡Ya se ha cerrado, tío! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡De verdad! ¡Que asco, tío! ¡Que le de Javi! ¡Que vea cómo se abra! ¡Ay, de verdad! ¡Iré yo! ¡Yo no voy a entrar primero, eh! ¡Soy muy cagado! ¡Venga! ¡Yo estoy aquí obligado! ¡Me han obligado a los gritarles! ¡Yo tengo mucho miedo! ¡Soy un miedo pequeño! ¡Venga, sprint track! ¡Oh! ¡Que rata! ¡Ay! ¡Que susto! ¡A ver! ¡Este se lo come, Javi, eh! ¡Ay! ¡Que miedo! ¡Que susto! ¡Javi, te has saltado! ¿O no? ¡No te has saltado nada! ¿No? ¡A mí tampoco, eh! ¡Jansker! ¡Otra vez no me has saltado! ¡Os estáis librando de todo! ¡Mira! ¿Cómo han hecho esto? ¡Apaga la linterna! ¡Mira! ¡Que guapo! ¡Eso es así en la película también! ¡Vale! ¡Javi, pero esto primero! ¡Mira, mira! ¡Eso es del fondo! ¡Mira, mira, Javi! ¡Ve ahí, ve ahí! ¡Los del fondo! ¡No se puede ir! ¡No se puede, es verdad! ¡Ah, ve primero, tío! ¡Tienes que ir primero, Javi! ¡Si vas a estar todo el rato diciendo! ¡Ve primero! ¡Ve primero, ve primero! Yo tengo para eso ¡Jumpscare! Yo ya he visto dos ¡Vale, vale! ¡Aquí, aquí! ¡Venid! ¡Ya tengo! Vale, acceso a la tortilla ¿Cómo te lo tienes, Blandi Flux? ¡Vale, hay que ir! ¡Tengo una llave! ¡No sé! ¡Ah, es por ahí arriba! ¡Es por ahí arriba, creo! ¡Es verdad! Pues saltando a la caja, ¿no? Ah, sí, mira Aquí ¡Vamos! Uy, Javi Que vaya a Javi primero Vale, vale, voy primero, voy primero ¡Paguete eso el Jumpscare! ¡A ver! ¡Abrín! ¡Ah! ¿No hay ninguno? Estamos en otro sitio No hay nada, ¿no? Pero ¿cuántos Springtrap hay? La fabrica entera esta Aquí hay algo, ¿eh? Eh... ¡Qué! ¡Her! ¡Oye! ¡Que yo no puedo entrar! ¡Que no he agarrado la tarjeta! Una hora y media cada nivel ¿Cómo que cada nivel? ¡Qué rata que me había dejado aquí! ¡Que yo no sé dónde está la tarjeta! En la estantería, en la estantería, Arbustín ¿Qué rata sería? Sí, en la tarjeta que hemos agarrado Que está en el suelo En el medio, abajo, ¿dónde? Eh... En el suelo Detrás de unas cajas En la parte que hemos tenido que escalar Pues en esa habitación está Donde estaban todos con los ojos iluminados Madre mía, suscriptores ¡Los ojos! ¡Que yo no conté nada, eh! Vale, 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 vale Mira, a ver Blanny Flush Te tengo que decir una... Una... ¿Cómo se dice? Una... Cosa Un dato Sí, he visto un poco de este Y mola más que este ¡Qué asco, tío! Porque tienes que llamar a un teléfono Es como la película Aquí no hay nada Aquí la película Que te da un teléfono Y te llama a este Y te mata Pero bueno, primero vamos a hacer el de Huggy Buggy Es que yo no sé... No sé, no sé Vale Que yo he dicho, Javi Que uno es pasárselo todos los niveles Pero es que el problema es que nosotros somos muy buenos Somos muy buenos nosotros Tenemos mucha experiencia en escape, la verdad Estoy saliendo Sí ¡Ti, ti, 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 ti! Usted que hay ¡Ay! El 5% será Del diablo maldito Está guapo A mí aparte este miedo No lo sé A lo mejor no lo hacemos todos, eh Porque si duran tan poco Venga, va Javi Vamos Huggy Buggy, eh Javi ahora va enfrente Que este ya te jugaste a vos ¡Ay, qué es eso! ¡Huggy Buggy! Vale A ver, de Huggy Buggy Tengo que decir una cosa de Huggy Buggy, ¿vale? Yo me da mucho miedo Huggy Buggy Porque cuando jugué el juego original Me cagué encima Vale, pues Sabes que dentro poco sale el 3, ¿no? Vale, pues no lo voy a hacer Porque no hice el 2 A ver Primera cosa ¡Eh, aquí! Un cofre Escantoso Oye, pero ¿Y esto qué tiene que ver con el juego? La calabaza está aquí, ¿eh? Pues no sé qué tiene que ver con Huggy Buggy Pero bueno Mira, aquí hay un túnel Ahí no entréis Porque eso va a ser un jumpscare Pues entra Entra tú Vale Vale, aquí, aquí Venid, venid Aquí hay pico Aquí hay un pico Es verdad Un pico ¿Tenemos pico? Vamos Aquí es la mina Pero ahora no tenemos Alúmbradme Alúmbradme Rompe el pico en el hierro A ver Mi primera chamba ¡Vamos! Mi primera jumbo Su primera Su primera chamba Mi primera jumpscare ¡Vamos! Pero no, ha sido con pantallita ¿O no? No, ha sido Antes ¡Corre! ¡Se cierra! No me puedo creer Que nos quedamos atrapados Que vaya, que vaya primero Javi Sí, sí Javi, ¿esto qué es? ¿Vale? Ese me recuerda... No, no, no Aquí se tiene que tirar Primero Grandiflux Por gracioso Venga Ahora yo ¡Uh! ¡Qué susto! ¡Oh, Dios mío! ¡Hemos encontrado todo! ¡Biam, antes! Nos han quitado los picos Nos han quitado los picos ¡Uh! ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué ha pasado, Javi? Me ha soltado un Jablon Es que era aquí Por la cara ¿De quién? De... De Huggy Buggy ¿De quién va a ser? ¿Y qué te ha gustado? Sí ¿Y qué hacía? No, no Tened cuidado Tened cuidado Que aparecen por la cara ¡Oh! ¡Caderas! Suena Me he hecho más caca Con eso Que con el Friday Night Freddy No toquéis nada, ¿eh? Que me ha saltado Por tocar una vagoneta Imagínate Pero por aquí Pero... Que hay otro... Hay otro pasillo Ahí va a haber otro ¡Ah! ¿Cómo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué ha pasado la defluencia! ¡Aquí está! ¡Solo el espíritu! ¡Solo el espíritu! ¡Solo el espíritu! ¡No sabemos el cliente! ¡No sabemos el cliente! Este nos va a tocar otra vez El jumpscare No sabes por dónde va a aparecer El jumpscare ¿Por aquí? ¡No me dejó! ¡No venía, no! Con la tirolina ¡No, no, no, no! ¡Oh! 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 ¡Qué rata, tío! Grita como una rata El bicho ¡Aquí hay una puerta! Voy, voy, voy Espérame Pero está cerrado Es como... No lo sé Mira, hay otra Me va a tocar otra vez a mí, tío Porque vamos así ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Tú verás Pero, ¿por dónde es? No sé Yo creo que hay que volver, ¿eh? ¡Oh! ¡Por arriba, por arriba! ¡Por arriba, por arriba a lo mejor! Aquí está su cabeza A ver Hay que mirar por todos lados, ¿eh? A ver, mirad dentro de los barris Esta sala no es, yo creo Yo creo que sí, ¿eh? Porque si sale aquí el jack Sí, porque salga el jack Será porque... ¡Ah! ¡Aquí! ¡He visto algo! ¿Qué dices? No sé si es que se me ha jugado de escalar o algo de eso Pero he visto un pequeño... Error Algo No, como un mensaje Voy a volver para atrás Como me salta un jumpscore, pero... No, Javi, no creo Ha salido de la rata, tío Lo acabo de ver aquí el cuerpo así En la pared así Enganchado como una araña ¿Dónde es? A ver, si querés lo busco, ¿eh? Pero somos un poco ratillas Vamos a volver, venga Pero es que tiene que ser aquí, tío Aunque va a saltar otro del jumpscore, ¿eh? Seguramente Así que preparados, suscriptores A ver Por aquí no hemos ido, ¿eh? A lo mejor no me he dejado acá atrás Una tarjeta Por aquí no hemos ido Por aquí no hemos ido No hemos investigado bien Ah, no, es verdad Por aquí no hemos ido Hemos ido para adelante Vale, cuidado, ¿eh? Se viene Juguiburugi Cuidado, champa Yo creo que a Arbustín no le ha saltado, ¿no? La pantalla, ¿no crees? La pantalla no La pantalla no Ah, pues Da miedo ese Hola A ver ¿Aquí hay algo? Ah, hay que picarlo Hay que conseguir los picos Otra vez Seguro no hay nada Seguro no hay nada Mira Mira Yo creo que van a estar los picos En una de estas vagonetas Por aquí no hemos ido, ¿eh? Vamos Mira estas vagonetas Esto sube, esto sube Vamos por aquí Ah, no, por aquí no hemos ido Creo que ya nos hemos pasado el nivel Aquí, aquí Search, search Buscar No, no, no hemos pasado el nivel Search He buscado pero no lo he encontrado Ya está, soplete ¿Dónde? ¿Y ahora? Aquí, abajo, abajo Este a lo mejor Aquí, mira Míralo Ah, no Sí, sí Repair, torch Needed Pon aquí Le metemos fuego a la mina, gente Está reparado, está reparado Ya funciona el botón A verá A ver A ver, dale, dale A ver Ahora verá Que sale de aquí Mami, long legs Mami Estoy en el toilet Vale, seguro que dentro de uno está él Aquí Nada Aquí A ver Era por ahí Bueno, vamos Vámonos ¿Te imaginas? Ahora es un Scrum Jump Javi tú primero A ver No era por aquí Ah, no, sí Para ver Otra vez Javi Ya se ha tragado demasiados sustos Es verdad, eh Te vas a ir un poco Por aquí, por aquí Calabaza Y por ahí arriba ¿No será? Eh Pillar dinamita Aquí ¿Cómo? Le vamos a meter fuego Uy, dinamita Tú Le vamos a meter una bomba En la boca esa que tiene Con mil dientes Venga, que alguien alumbre Uy, esto no me da miedo Venga Nosotros alumbramos El camino Pana Ya está, dinamita A matar ¿Qué haces? Albertina está loco ¿Cómo? Eh Buenísima Buenardo Buenardo Otra más Ya, ahora podemos No, no, no Ya está Ah, venga Voy a morir Chaval No, dejar Bustín En verdad Para que vea el ST Ahora es por ahí En serio En serio Lo he hecho así Que sí Que se ha bajado Y se ha subido Que haga yo qué Vale, para adelante Para adelante Uy, este me recuerda a Ostras Ostras Mira, ahora va a salir ¿Eh? Uy, míralo Tum, 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 tum Tum, tum, tum Messi, Messi ¡Aaah! Toma, dinamita, hombre ¡Te he caído! ¡Tomo! ¡Que he firmado, tú! Ha muerto ¡Sla de Blue! ¿Sla de Blue? No comió el dinamita ¿Y cómo subo? ¿Qué? Ahora ha bajado, ha bajado Estoy subiendo Vamos a esperarlo Y, oh, una tarjeta ¿Y si le metemos una bomba? Yo le metí una bomba, Kuki, Kuki Yo también ¡Ah! ¡Ah! ¡Javi, suéltala! ¡Ah! ¡Listo! ¡Pero te ha comido! ¿Te ha comido? No, no, no sé A mí no me ha comido en esta, eh ¡A mí, a mí, a mí no me ha comido en esta... ¡Aaah! ¡Qué asco! Creo que ya... Había aquí un pedazo de jump skill ¡Ja, ja, 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 ja Bueno, pues lo ha visto Vale, vale, chavales, vamos a hacer una cosa En este vídeo En la primera parte Hemos hecho A Juguibugi A Juguibugi A Juguibugi A Juguibugi A ver, mira, por ejemplo Pero voy a coger un vídeo Que sea de un día, ¿no? El de HuggyGuggy me ha gustado mucho, ¿eh? Mira, el de supervivencia zombie realista Le dieron casi 300 likes, ¿vale? Vamos a decir 250 likes 250 likes en este vídeo Y hacemos la segunda parte Gente, que da más miedo Hacemos a Ghostface y a la llorona esta rara Y a la gótica Hacemos a la gótica Y a Ghostface, ¿vale? Así que ya sabéis, chavales Todo el mundo dejadnos un like Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!